Muy buenas casteres, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Tripicon Human y lo dejamos en el capítulo anterior en el cual, por así decirlo, nos quieren retirar del caso, ¿vale? Y Connor tiene una última oportunidad para saber dónde está Jericho. Han, como está en tensión conmigo, no nos ha querido ayudar, así que lo hemos tenido que hacer solo, si el cual lo hemos hecho medianamente bien, pero es posible que a Connor lo traten de divergente. Así que a ver qué pasa con Connor y ahora, no sé con quién tocará, pero vamos a verlo, que yo tengo muchísimas ganas, así que al lío. Y creo que va con cara, sí, con cara. Alice, está en familia, luce, cercanía, vale. Han hecho horredadas por toda la ciudad. ¿Dónde? ¡Toma! Todos saldrán bien. Ya casi hemos llegado. Y que nos ibas a llevar a la frontera, ¿no? A ver qué va a pasar ahora. Bueno, ¿qué? ¿Puedo preguntar algo? Está en la pobre Alice y está asomando. Luce está ahí con ella. Y Rose, pues nada. No puedo hacer nada, simplemente mirar como si fuera un tripulante más. Un pasajero, un tripulante tiene que estuviéramos en un barco. Y, joder, este juego la verdad es que me tiene con una intriga. O sea, que es que cada vez que hago un capítulo quiero hacer otro más y otro y otro porque es que te deja con putísima intriga. O sea, vosotros en los comentarios ya me lo decís que os deja con bastante intriga. Imaginaos yo cuando lo estoy jugando. O sea, resistirme a las ganas a lo mejor de dejar de grabar porque a lo mejor es muy tarde, pero es que sigo queriendo saber qué pasará. Y yo creo que ya estamos acercándonos al final porque llevamos muchísimo tiempo de juego. Así que yo creo que de aquí a nada se desatará ya todo y sabremos qué pasará al final. Si consigo hacer que vivan o mueren. No tengo la más remota idea. Mientras la población entrega a los androides a las autoridades, el país está completamente paralizado. Se están cerrando escuelas y hospitales. Cortes de agua, de electricidad y de comunicaciones se avecinan. Y lo que quizá nos preocupe más, las fuerzas armadas han perdido a dos tercios de sus efectivos. ¿Y si ponemos algo de música? Vale, si lo que... Vale, menos mal, digo joder, digo a este paso. Vale, ¿a dónde nos has llevado? Ayudar. Esto no es la frontera, Rose. Rose. Un poco más allá hay un carguero de gran tamaño que se llama Jerico. Cuando lleguéis busca a Marcus, os ayudará. El último autobús para la frontera sale a medianoche. Tenéis que cogerlo sin falta. Al otro lado estaréis a salvo. Ya, pero si Conor va Jerico... Pero es un comienzo. Mi hermano vive en Ontario, ya tiene sus señas. Podrá esconderos hasta que se calmen las cosas. Es una niña muy valiente, Alice. Te mereces ser feliz. Gracias por todo, Rose. Avísame cuando lleguéis, ¿de acuerdo? Y sed prudentes. Cuidaos mucho. Vamos, chicas. Es mejor que no nos retrasemos. Vale. Localiza a Jerico. No sé hasta qué punto, ¿vale? Me parece buena idea lo de ir a Jerico porque lo van a atacar. O sea, Conor sabe dónde está. Y no sé si a Conor lo van a tratar de... Por así decirlo, de divergente o no. Si lo tratan de divergente puede ser que se ayude a Marcus. Pero si no lo tratan de divergente y vuelve con la policía cara... Tanto cara como... ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Comprobar el símbolo. Hostia, y aquí estoy solo. Busca a Jerico. Ok. Vale, eso es Jerico. ¿Qué tenemos que hacer? Busca a Jerico. Habla con Rose. Localiza Jerico. Vale. Nutsiyuki pasará aquí. Vale. ¡Wow! Chaval. Busca un lugar para Alice. Ya ves, está todo, todo llenísimo de androides. Como para meter aquí a una humana, claro. Vale, aquí hay una hoguera, ¿no? Vale, pues aquí se creará. Venga, va. Aquí le dejamos a la pobre. ¿Cómo te sientes? Tengo calor y frío a la vez. Ok. ¿Qué? Quédate con ella. Intentaré encontrar a Marcus. El último autobús sale en dos horas y la estación está al otro lado de la ciudad. No tenemos mucho tiempo. Nos iremos en cuanto tengamos pasaportes. ¿Qué hará? Tengo que contarte una cosa. Es sobre Alice. ¿El qué? Habrá tiempo de hablar en el autobús. Ahora vuelvo. Cuídala. ¿Qué nos tiene que contar Lucer? Buah. Busca al líder de los divergentes. Hostia. Puta. Ok. O sea, aquí se van a juntar los tres, ¿o qué? Bueno, oye. No estaría mal. Siempre y cuando... A lo mejor es que los tres se tienen que reunir y... A ver. No llames la atención de nadie. Las autoridades han ordenado la entrega inmediata de todos los androides en comisarías de policía o instalaciones militares. Vale. Si está preocupado por su seguridad, llame el número que hay en pantalla y las autoridades procederán a recoger su androide. Bajo ninguna circunstancia, debe intentar destruir el androide usted mismo, pues son impredecibles y potencialmente violentos. Ellos no hacían nada malo. Y los policías dispararon sin más. Fue una carnicería. ¿El carguero tiene explosivos? Vale. Lo bueno es que es posible que no vengan aquí. Porque ha venido el... ¡Hostia! ¡Hostia puta! Esta no me puede ver. Si esta me ve, lo tenemos jodido. Porque cara conoce a... A Connor. Ya huyo de él. De ella. De ella retirarse y dejar vía libre al ejército ruso. Ok. Pero hay fuentes que afirman que las puertas rusas también se han retirado misteriosamente del lugar. Vale. Esto es como que se están... Te has perdido. Estás buscando algo. Te buscas a ti mismo. En parte sí. Pero no sé qué tiene que ver. Vale. Sería guapísimo que llegaran los tres a la vez. O sea, se juntaran los tres a la vez. Sería eso guapísimo. Busca a Marcos. La cosa es intentar que no se encuentren tanto Marcos o Zap. Antes de tiempo no deberían de encontrarse, ¿sabes? Si está preocupado por su seguridad, ya abre el número que hay en pantalla y las autoridades procederán a defenderse otro bien. Bajo ninguna circunstancia debe intentar destruir el androide usted. Busca a Marcos. Este es Marcos. Hablar. ¿Eres Marcos? Estoy con una niña y con otro androide. Un autobús que cruza la frontera sale en menos de dos horas y necesitamos pasaportes. No, hay toque de queda en Detroit. Hay soldados por todas partes que detienen a los androides y los llevan a campos. Quedaos aquí durante un tiempo. No. Tienes razón. Aquí estaremos a salvo hasta que todo se calme. Uno de los nuestros trabajó en el Departamento de Estado. Tiene pasaportes electrónicos que sabe modificar. Le diré que os los dé. Gracias. ¿Cómo? Qué buena gente es más. Me has dicho que estabas con una niña, ¿verdad? Sabes que los humanos nos odian. ¿Por qué la proteges? Entabla amistad de diferencia secreto. Me necesitan. Y yo a ella. Así de fácil. Ella podría ser el puente... La neutralización de todos los militares. Las fuerzas estadounidenses del ántico han tenido que retirarse. Ok. ¿Qué tengo que hacer? Que vuelve con Alex. Si vuelvo ahí abajo de este ahí, a lo mejor me encuentro con Connor. Y a lo mejor no es buena idea porque podría ella avisar de que hay un policía. Así que voy a intentar hacerlo por otro sitio y evitar que se encuentren. ¿Vale? Por si acaso, ¿sabes? Porque como puedes pasar cualquier cosa... Igual es mejor para que no alerte, ¿sabes? Así de primeras. Vale. Esto... Vale, vale, vale. Por un momento pensaba que se iba a encontrar con Connor. ¡Oh! ¡No jodas! Lo sabías desde el principio. Solo que no querías verlo. Ella quería una madre. Y tú, alguien a quien cuidar. Os necesitabais. ¿Qué diferencia hay? ¿La quieres menos ahora que sabes que es uno de nosotros? Cara, Alice te quiere. Te quiere más que a nada en el mundo. Se convirtió en la niña que tú querías. Y tú en la madre que ella necesitaba. Olvidaste quién eras para convertirte en lo que ella necesitaba que fueras. Quizás sea eso lo que signifique estar vivo. Hostia puta. Hostia puta. Alice es un androide. O sea, desde el principio ha sido un androide y hemos pensado que era humana. A ver, espera, el mensaje que dice. Vuelve con Alice. ¿Y ahora qué va a pasar, cara? Menudo giro ahí. De gratis. Cara, ¿pasa algo malo? Abrazo. O sea, que eso no nos... No nos siempre juntas, ¿verdad, cara? Para siempre. Pobre, como para distanciarse ahora de ella. O sea... Y Luzer también piensa que estamos en familia. Vale. No sé hasta qué punto. No, a ver. Se nos acaban los biocomponentes y la sangre azul. Los heridos se apagan y no podemos hacer nada. Según la presidenta Warren, somos una amenaza para la seguridad y hay que exterminarnos. Los humanos se hacen redadas en las grandes ciudades y destruyen a los androides en campos. Es un desastre. Están masacrando a nuestro pueblo. Tenemos la culpa. Esto no habría pasado si nos hubiéramos callado. ¿Moral? Sí. No podíamos seguir sufriendo en silencio. Nos mataban. Nada puede justificar eso. ¿Qué sentido tiene ser libres si no seguimos vivos? Ahí tiene toda la razón, ¿eh? Amargo, sin reír. Ya visteis lo que ellos nos hicieron. No importa qué hagamos nosotros. O luchamos por la libertad o morimos en silencio. No olvidemos quién es el enemigo. No luchemos entre nosotros. Tienes razón. Lo que importa es qué hacemos ahora. Marcus. Confrotación, diálogo, sigue escondido. ¡Oh! ¡Hostia, chaval! A ver, si seguimos escondidos, tal. Si dialogamos... Igual es guay, pero si nos... O sea, confrontación, no. La cosa es si sigo escondido o dialogamos. Si sigo escondido, no me pueden encontrar. Así que es mejor ir a dialogar y que no encuentren el lugar, ¿vale? A seguir escondidos, que nos encuentren y nos aniquilen a todos. Así que diálogo. El diálogo es la única vía. Iré yo solo. Intentaré hablar una última vez. No lo hagas, Marcus. Te matarán. Tal vez. Pero tengo que intentarlo. Si no vuelvo, escondeos cuanto podáis. Tú solo vuelve. Tienen que entender el daño que nos hacen. Si escoges las palabras, te escucharán. Pensativo. Llevan siglos masacrándose por el color de su piel o por el dios al que quieren adorar. No van a cambiar. La violencia está en sus genes. No pueden parar lo que hemos empezado. Desde que estás aquí, nos das esperanza. Me has dado esperanza. Hoy, un divergente que llegó a Jericó contó que había robado un camión con cobalto radiactivo. Dijo que lo había abandonado en algún lugar de Detroit y que lo podía hacer explotar. Conseguí que no lo hiciera. Y que me diera el detonador. ¡Oh, shit! No podemos perder esta guerra, Marcus. Si los humanos nos vencen, desapareceremos para siempre. Esta puede ser nuestra única oportunidad si las cosas van mal. Ni Agate, ni de coña. No debemos ser como ellos. Lograremos la libertad de otro modo. Ojalá tengas razón. Pase lo que pase mañana. Quiero que sepas que me alegro de haberte conocido. ¡Oh! Bésala, no la beses. Venga, bésala. Bésala. Al menos, oye. Que tengan un momentico. Ahí está. Oye, igual es el último beso que se dan, ¿no? Al menos... Que se lo den. Me voy con los demás. Cuídate, Marcus. No quiero perderte. No quiero perderte. Todavía me queda... ¿Qué pasa con Connor, tío? Si Connor está ahí, ¿por qué no aparece? ¡Oh, shit! Vale. Ahí está Connor. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Hostia. Bien hecho, Connor. Lograste encontrar Jericho y calzara a su líder. Ahora encárgate de Marcus. Lo necesitamos, miro. Ok. Detena a Marcus. Eh, no. Yo no quiero matar a Marcus. Me han ordenado que te lleve con vida. ¿Qué pasa? Pero no dudaré en dispararte si me obligas a ello. Razona. ¿Qué estás haciendo? Eres uno de nosotros. Uf, 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 uf. No puedes traicionar a tu gente. Intimida o instrucciones. Instrucciones. Te vienes conmigo. Apela. Apela. Nosotros somos tu pueblo. También luchamos por tu libertad. No tienes por qué seguir siendo su esclavo. Eh, con esta causa convence. Venga. No eres nada para ellos. Solo una herramienta que les hace el trabajo sucio. Y eso es cierto. Pero tú eres más. Todos somos más que eso. Ya basta. Atrás. Eh, disparo de aviso. No digas nada. No digas nada. Muestra dudas. Pregunta. ¿Nunca te has preguntado quién eres de verdad? ¿Eres una máquina que ejecuta un programa o... Un ser vivo... Capaz de razonar? Creo que ha llegado el momento de que te hagas esa pregunta. ¿Reúne a la gente? Únete. Ven con tu pueblo. Eres uno de nosotros. Escucha a tu conciencia. Es hora de decidir. Vuelvete divergente... ¿O sigues siendo una máquina? Divergente. A tomar por culo... Los otros. Detener a Marcus. Venga. Vamos. Además, es que si me vuelvo divergente... O sea, se va a ir a la mierda. O sea... Ahí está. Si Aracón no es divergente... Bueno, mándame la pela, sinceramente. Van a atacar, Jerico. ¿Qué? Tenemos que irnos. Mierda. Hostia puta. Hostia puta. ¿Qué ocurre, cara? Correda, hay que salir de aquí. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Shit. Atención, meta, avanza sobre lo posible. Hemos hecho que el FBI venga aquí al traicionar a mandar. Vale. Vale. ¡Rápido, cara! ¡Ya viene! ¡Sillo por allí! ¡Seguidme! Vamos. ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Debe de haber una salida más adelante! ¡Adentro! ¡Rápido! Vale. No sé por dónde cojones hay que tirar. ¡Luzer! ¡Oh, fuck, 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 fuck! Vale, Marcus. Vienen por todos lados. Los nuestros están en la bodega. Los van a masacrar. Mensaje, Simon y el helicóptero. ¡Huela Jericó! ¡Helicópteros! Vale, Simon y Josh. ¿Dónde están Simon y Josh? No lo sé, nos separamos. Mensaje. Hay salidas en las plantas segunda y tercera. Buscaldas y saltad al río. Tenemos que volar, Jericó. Si el barco se hunde, evacuarán y la gente podrá escapar. No lo vas a conseguir. Los explosivos están abajo en la bodega y hay muchos soldados. Tiene, Rafa. Saben quién eres, querrán atraparte. Ayuda a los demás, luego nos vemos. ¡Marcos! ¡No voy a tardar! What the fuck? Vale. Eh, ¿qué tengo que hacer exactamente? Vuela Jericó. Llega hasta la bomba. Vale, está a noventa metros bajando. Oh fuck. No, 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 no. ¡Que no escapen! Si le dan algún tipo de problema... ¡Guau! Afirmativo, de acuerdo. Guau, 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 guau. ¡Es muy tarde, cara! ¡Sálvate tú! ¡Salva a Alice! ¡No vamos a dejarte aquí! ¿Verdad, cara? ¡No podemos dejarlo! ¡Uf! Ayuda a Luthers, acerque a Alice. Lo siento, Luthers, tío. Lo siento mucho, tío. ¿Qué estás haciendo? ¡Para matarlo! ¡No! 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 ¡Luthers! ¡Luthers! ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Se acercan! ¡Debemos irnos! ¡Luthers! ¡Luthers! ¡Date Prit, Consuela, venga! ¡Tenemos que ser fuertes! ¡Para que no haya muerto en Valde! ¿Lo entiendes? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En la que nos hemos metido, chavales! ¡Ok! ¡Abre, venga! ¡Vamos! 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 ¡Oh, shit! ¿Estás bien, cara? Sí, estoy bien. No podemos quedarnos. ¡Sí, estamos! Eso me pasa por hacer de caso. ¡Fuera, por aquí! ¡Fegidme! ¡Wow! ¡Venga, marcharse! ¡Vuela, jelicón! ¡Busca otro camino! ¡Salva a tu pueblo! ¡Vale! ¡Eh! ¡Vale! ¡Si se van! ¡Perfecto! ¡Informa en la situación! ¡No! ¡No! ¡Por favor, no nos paren! ¡Venga! ¡De rocilla! ¡Vamos! ¡No disparen! ¡No hemos hecho nada malo! ¡Interven, no interven! ¡Fuera, chico! ¡Las manos sobre la cabeza! ¡Interven! ¡Dame por culo! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Marchaos! ¡Marchaos ya! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vale! Tengo que seguir bajando ¡Vale! ¡Por ahí, ¿no? ¡Aquí vienes! ¡No te muevas! ¡Aquí vienes! Arrancar Vamos, vamos, vamos Ahí está Marcos, mira esto, Marcos Marchaos ya, y con los demás Maldito que hay que salvar al pueblo, ¿sabes? No, tampoco voy a estar mirando como los matan, ¿sabes? A ver Tengo que bajar, pero no hay otra manera, ¿no? Ha salvado a los androides Vale, podemos seguir, podemos seguir por aquí ¡Hostia, Josh! A este le salvo, por cojones ¡Vamos! ¡Por aquí, deprisa! Busca a North, os veré luego ¡Una salida! ¡Estamos salvadas, Alice! No, 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 no A ver ¡Alto! ¿Habéis suído demasiado rápido? ¡Fuck! Fije que has muerto Huye, ríndete Eh... ¡Huyo, me rindo! ¡Huyo, me rindo! ¡Huyo! ¡Me rindo! ¡Ríndete! Vale, ha salido solo ¡Huyo, me rindo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Id con los demás! Pase lo que pase tú Tú tranquila Huye convencer al alto vencer Se lo suplico, por favor, déjela ir Solo es una niña No le ha hecho daño a nadie ¿Una niña? Un montón de plástico, dirás Calle y ve con los demás ¿Qué van a hacer con nosotras, Cara? No lo sé, Alice De verdad que no lo sé Ok Vale Al menos siguen vivas Es lo importante No te muevas Con los demás ¡No estapes! Vamos Vamos, vamos 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 Marcos Si tú puedes Oh, shit Yo que decía De no usar la violencia Ya te has cargado al primero Ok Marcos La bomba va a explotar Tenemos que salir de aquí Vale Corriendo Vale, como que Nos salimos de todos And Fuck No 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 Es tarde, Marcos No podemos hacer nada por ella Vámonos No, tío Salvar a North Ahora, fuego Ya, vamos Voy a dejar ahí a North Ni de coña Después de verlo pesarse Ni de coña Por allí Vamos Ok Ahora 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 Vamos Vale Fuck Vale Eso lo Oye Es un fallo Tenido Deprisa Rápido Vamos Ok Han detonado Un explosivo En la bodega El barco se hunde General Que vacúe en la zona A todas las unidades Evacúe en el barco Inmediatamente Esto no ha terminado No 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 ha terminado Encrucijada de Conor Conor ha escapado Con el polo de Jericó Carayallis Han sido capturadas Y Marcos Ha oído con su pueblo Al menos Todos han saltado Con él Vale Eso es bueno Vale Voy a ver Las estadísticas del mundo Vale Casi todo el mundo Ha hecho Que pase eso Joder Vale El pulso R1 Para ver Con Conor Bueno A ver si consigo yo hacer O sea Había Mil decisiones más Con el escapado Con el pueblo Y a ver Cara Cara La verdad Que yo pienso Vale Que Cara Podría haber terminado De otra manera No me ha gustado Como he terminado Con cara Porque Al final Hemos Terminado Con que han sido Capturadas Había más opciones Habían Tres opciones En la cual Intenta Que cara Huye Vale A ver El android Entra Pero disparan Es que en una De ellas Deja a Lúcer ¿Ves? He dejado a Lúcer Y por dejarle Casi nadie Ha hecho eso Había más opciones Aunque posiblemente Hubieran muerto Vale O sea Es posible Que hubiera Bastantes posibilidades De que murieran Ahí todos En parte Es que dependiendo De lo que hubiera Pasado Es que mira O sea Había Un montón de finales En los cuales Podrían morir Y sin embargo Hemos sobrevivido O sea Me gusta al menos Como ha quedado Porque oye Al menos Los tres están vivos Hank por un lado Pasa de mí O sea Como si hubiera muerto Prácticamente Y Lúcer También ha muerto Así que Como que los personajes Más secundarios Nos han abandonado Pero los protas Están Que es lo que importa Así que Casters Yo creo Que a ver que pase En el próximo capítulo Porque tengo una intriga De cojones Así que Lo vamos a dejar aquí Por ahora Así que bueno Casters Como siempre Si os ha gustado Este vídeo Dadle un gran like No sabéis Sígueme por mis redes sociales Por Twitter O por Instagram Pásame haciendo día a día Y si nunca No estáis suscritos al canal Lo vais a hacer aquí al lado Le pincháis Os suscribís Y ya está Para que es fácil y sencillo Y para toda la familia Compártelo con todos Que es gratis Y nos vemos En el próximo vídeo Chao